Una fuerte riña entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Número 71 de Valle Oriente en Torreón presuntamente fue captada por teléfonos celulares. Una violenta pelea entre alumnas de la Secundaria Técnica Número 71 de la Colonia Valle Oriente de Torreón fue captada por testigos con un teléfono celular. El incidente presuntamente sucedió cerca de las seis y media del jueves 11 de enero a las afueras del plantel educativo. En el material se puede observar cómo las hostilidades inician y una de las jovencitas logra derribar a la otra contra el pavimento. Posteriormente procede a golpear a su oponente que se encontraba en el suelo. Luego de varios segundos de agresiones, una joven sugiere que le azoten la cabeza a la niña que está debajo en contra de la banqueta. La alumna que se encuentra encima entonces toma el cabello de la otra y precisamente comienza a realizar esa acción. Al observar esto, una alumna interviene e intenta separarlas y se corta la grabación. Supuestamente la menor de pantalonera sufre el acoso constante de parte de sus compañeras y por eso reacciona de esa violenta manera. Por lo que la persona que proporcionó el video pide la intervención de los directivos del plantel, pues dice que las riñas de este tipo son constantes en la escuela y temen que ocurra una desgracia. ¡Gracias! ¡Gracias!